Parate a hacer pasitos chinos A hacer pasitos chinos Pone que no saquen la vuelta Ven a la bolsa A la que igual saquen la vuelta Pone 3 Pone 3 Acá tenemos al corredor de alergia Representando muy bien Lo representan muy bien según Facu Hay que hacer con 4 como las minitas Pone 3 ¿Dónde? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No ves la zurra! Ahí está, chico, bien, juntado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El guinete, loco! ¡El guinete, loco! ¡Ooooh! ¡Venga, está! ¡Vamos, vamos, está! Yo solo recarito el nudo Yo no soy recarito ¡Eh, eh, eh! ¡Maldita, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!